¿Qué es la Galería Travesía 4? Soy José Dávila en esta muestra en Travesía 4 que se llama Balance Frágil. La Galería Travesía 4 cumple 20 años de existir este año y llevamos 18 años de trabajar juntos, lo cual hace que esta exposición para mí tenga un significado especial. El título Balance Frágil obedece a la idea de encontrar puntos de vulnerabilidad sobre lo que a veces nos aparece o nos representa cierta solidez. Entonces, cambiar la naturaleza de lo que conocemos para verlo desde otra perspectiva. Por lo mismo, esta exposición para mí era una manera de recabar o consolidar intereses con los que llevo trabajando cierto tiempo para presentarlos en conjunto aquí. Llevo mucho tiempo trabajando con escultura y pintura, pero sobre todo con los temas fundamentales como son el equilibrio, el balance, hacer evidente a la fuerza de gravedad, la geometría, el poder simbólico de los objetos, los materiales primitivos e industrializados, el color, el gozo. En muchos aspectos, todas esas preocupaciones las puedes encontrar en alguna de cada de las piezas que están aquí en la exposición. Este proyecto, de alguna manera, se acaba convirtiendo como en un resumen de las preocupaciones que han alimentado mi trabajo durante los últimos años, pero que han estado presentes en los últimos 18. que han estado presentes en la exposición de 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 la exposición. Gracias. Gracias.